Fiscalía cita a declarar a Dina Boluarte este 31 de mayo por muertes en protestas. La presidenta Dina Boluarte es investigada por el presunto delito de genocidio por las muertes durante las protestas a nivel nacional en diciembre del año 2022 y enero del año 2023. Ante dicha citación, el abogado Josep Campos se ha pronunciado en el canal del Estado mencionando que ellos han solicitado la convocatoria. Nosotros hemos estado permanentemente, dos veces por lo menos de manera escrita, lo que le importa a la presidenta de la República y a la defensa es que este tema se resuelva prontamente. Finalmente resulta deteriorante en el ejemplo presidencial tener esta investigación. Como es sabido, la presidenta puede elegir si acude a sede de la Fiscalía o en su defecto el Ministerio Público puede apersonarse a Palacio de Gobierno. La presidencia tiene una agenda recargada. A ese día hicimos un agro nacional, por ejemplo. Y esperemos que de ninguna manera eso sea un argumento para que se frustre porque nos interesa declarar. Tendría que conversar con la presidenta y establecer si se hace en un lado u otro. Es una performativa que tiene. No se trata de capricho. Abogado rechaza denuncia contra su patrocinada por el delito de genocidio. Creemos que el tema del genocidio no está descartado de cualquier manera, jurídica, materialmente. Lo que hicieron las fuerzas del orden fue el restablecimiento de una situación que la propia Comisión Interamericana se ha encargado de calificar como protesto. Cada caso debe ser investigado individualmente por respeto a los deudos. Esas situaciones que han aparecido y que lamentamos tendrán que ser investigadas caso por caso para el efecto de que esto tenga una solución donde la verdad, insisto, sea la que se imponga. La verdad. No la verdad que creen algunos. No la verdad que quieren diseñar algunos. Recordemos que Dina Boluarte se refirió a los fallecidos en una de sus actividades oficiales y mencionó que Pedro Castillo es el asesino de más de 60 víctimas de la crisis política. Somos JF Digital, informó José Fernández para más noticias de política y actualidad peruana.